Sienta, tú la mía, sienta, tú la mía, sienta, tú la mía, sienta, tú la mía En cualquier omilla, esperanza que venga la noche y se vea Si se vea a mí, si te va a su camina, si te va a su camina Si te va a su camina, si te va a su camina En cualquier omilla, esperanza que venga la noche y se vea ¡Agua! ¡Agua! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Agua! 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 ¡Esta es un moro bueno! ¡Ahí tiene que empezar!